Buenos días, buenas tardes a todos. Acá es Daniel Spatz desde California. Nuevamente vamos a tener un vivo con el señor Eduardo Infantino desde España, el estar en España. En este momento son las 8 de la noche. Y le agradezco a todas las personas que vayan entrando. Y bueno, vamos a ver si podemos tener una buena conexión. Eduardo ha tenido últimamente, y pasó hoy en otra entrevista, unos problemas hubo en España y se cortaba la comunicación. Entonces, evidentemente esperemos, como digo, a veces recemos un Padre Nuestro para que no se nos corte. Y que estén disfrutando todas estas entrevistas. Y bueno, mañana tenemos a Franco Esquilari. Vamos a hablar de tenis, como me gusta hablar a mí. Ayer tuvimos Alejo Baramburú. Un abrazo, Alejito. Y para todos, un gran abrazo. Eri Colombano, toda la gente que se va metiendo y entrando, el Goen de Chile. Bueno, a todos. Gracias por la buena onda, los buenos comentarios. Y trato de... Esta semana va a estar muy buena porque va a haber jugadores de tenis. Tuvimos coaches de mucha experiencia. Tuvimos jugadores que ganaron cosas importantes o que marcaron una época en un país. Y ahora vamos a empezar a tener jugadores. Tuvimos a Mariano Zabaleta ayer, pero vamos a tener jugadores esta semana. Y también el jueves, lo que yo llamo el Día de la Mujer, que vamos a hablar para las jugadoras. Vamos a tener una tenista, una psicóloga y una doctora. Entonces, deportóloga. Entonces, vamos a ver entrevistas más cortas. Y especialmente si tienen alumnas mujeres o deportistas mujeres, bueno, tenistas, en este caso más precisamente, invítenlas porque va a estar bueno. Y después vamos a continuar con alguna charla más. Como dije ayer, voy a ofrecer dos diarias porque si Dios quiere, también yo tengo que trabajar en tenis, dando clases y pronto estaremos de vuelta en las canchas, acá en California. Vamos a ver si está Eduardo. Eduardo, no te veo todavía. Eduardo Infantino, no, todavía no está. A ver acá. No. No lo veo, Eduardo. Bueno, esperemos que ingrese y que tengamos una linda charla sin interrupciones. Y si veo que la cosa está muy mal, chicos, discúlpenme, pero bueno, avisaré que la vamos a interrumpir. Tampoco me gusta esa desprolijidad de estar cortando, cuando no se entiende nada. Me dicen que mi imagen es buena. ¿Se ve bien? Alguien, si me puede hacer así o un sí. ¿Cómo está el clima en California, Martín? El clima ahora está empezando a ser un poquito más calor, ha sido siempre muy bueno y ahora va a empezar el verano. Gracias. Todavía no lo veo, Eduardo, conectado. Espero que se pueda conectar. Estuvimos hablando en privado hace unos minutos y él estábamos un poco preocupados en hacerlo o no. Voy a ser muy sincero por el tema de su conexión. Y aquí, gracias a Dios, la conexión es muy buena. Entonces, nunca, personalmente, nunca he tenido problemas yo con la conexión. Muchísimas gracias a todos los que se van, la gente, las personas que se van, amigos que se van incorporando. Subí las charlas, Sani, en YouTube. Estamos en eso. Hola, Nico, Federación Cordobesa. Hola, gracias. El miércoles creo que tenemos una charla. Ahí voy a estar yo del otro lado. Voy a estar entrevistado y, bueno, también me gusta, también me gusta hablar porque, como verán, yo no hablo de tenis con mis invitados. Mejor dicho, yo no me pongo a debatir. No lo encuentro, Eduardo, todavía voy a ver si Eduardo todavía no está. No está nuestro amigo, Eduardo Infantino. No lo veo. El tema era hablar de cómo entrenó a Albandiana, del Potro y a Zabaleta. Esos son los tres temas que iba a hablar con él. Una charla bastante corta. Ciprián, un abrazo a todos. Así será un placer. Gracias, gracias. Estaremos para Córdoba. Vamos a ver, vamos a ver. La idea mía, les cuento rapidito. Antes que Eduardo, espero que... Vamos, Eduardo, a ver si es ahora. Ahora o nunca. Creo que había una canción, ¿no? Saludos a Santa Fe, Argentina. No, no es Eduardo. No es Eduardo que me manda... A ver, déjeme ver. No. Es rarísimo. Es muy raro. Detesto salir. Ahí está, ahí está Eduardo. Espero que me veas bien. Te voy a pedir. Les decía que voy a mantener un vivo semanal y voy a hablar de tenis. Voy a tener un show acá por ahora con ustedes una vez a la semana. Hola, Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Sí, perdóname, discúlpame. A veces no tengo una excelente señal, estoy medio complicado. Ya le dije a los chicos, no voy a ser... Así que discúlpeme, discúlpeme, viste, pero bueno, hago lo posible. Todo bárbaro. Te agradezco nuevamente por tu tiempo, porque estás muy ocupado y realmente es la segunda charla. Ahí estás muy felices. Entonces, vamos al tema, porque no hagamos introducción por las dudas y pasa algo. Ya advertí que por ahí puede haber algún problema. No, discúlpame. Dale, vamos para adelante. Un gusto. Bueno, te seguí toda la semana en la mayoría de las charlas. Espectacular todo, realmente. Muchas gracias. Muy bueno para todo el mundo. Todo lo que están aportando, todos ustedes. Así que, genial. Realmente esto que parecía que separaba el mundo, al final, fue como una clase de ayornamiento para todos los entrenadores y profesores y para todos. Así que, excelente por todo. Por la contribución de todos ustedes. Bárbaro. No, de ustedes. Nosotros, por lo menos los que tratamos de traer algo todos los días, es traer gente de mucha calidad y gente que aporte. Gente del tenis. Hoy escuché la que hiciste con Jorge. La escuché hoy a la mañana. Me pareció espectacular la claridad de Jorge. Realmente un... Todero, ¿no? Te referís a Jorge Todero. Sí, Jorge Todero. Realmente un crack. Realmente me encantó la entrevista. También seguí la de Douglas, el cual es un gran profesional, un gran tipo. Así que, genial, Daniel. Muy bueno todo, realmente. Gracias. Muchas gracias, Edu. Vamos al tema, porque están todos ansiosos. Contanos qué hiciste con David Nalbandian. ¿Querés empezar por él? Sí, mira, yo lo que cuando... Hablamos hablando de los jugadores y de repente van saliendo algunos otros conceptos, viste que uno más o menos va manejando en forma común con todos los jugadores. Cuando yo arranqué con David fue una situación bastante complicada, porque arrancaba en el mes, si no me equivoco, cerca del mes de abril, y él venía perdiendo muchos puntos. Estaba 7 y me acuerdo que si no defendíamos los puntos que tenía que defender, se iba como 24, 30, una cosa así. No estaba en buena condición física. Cuando vos agarrás a un jugador en abril, lo agarrás sin pretemporada. Es como si tirás a la pileta un poco sin agua, ¿entendés? Y más con un jugador de ese calibre, que ya venía habiendo hecho final de Wimbledon el año pasado, venía a la mano bastante complicada en el momento cuando empezamos a trabajar. Entonces, las bases que tenés para sacar adelante el proyecto, en definitiva, son muy débiles. Decime si voy muy rápido. No, va fantástico, pero déjame decirte. Agarraste a un tipo que había llegado ya a la final de Wimbledon, ¿verdad? Sí, había hecho final de Wimbledon con Gabriel, y había jugado bien, tenía un ranking importante, pero bueno, no estaba bien físicamente, venía sin base de entrenamiento. Cuando vos cortás con un entrenador, siempre se produce un momento de vacío, en el cual o agarrás a un jugador súper entrenado o agarrás a un jugador con problemas. Pero bueno, cuando agarrás un top ten de la calidad de David, no era fácil tampoco para mí, ¿entendés? Ni para nadie. Ver, fundamentalmente, la pregunta es qué le podés aportar. ¿Entendés? Te puedo interrumpir y decirte, ¿por qué te buscó él a vos? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te buscó él a vos? Bueno, yo con Javier y con David habíamos tenido una gran relación del que tenía 15, 6 años, e inclusive el llamado para que lo entrenara Gabriel Marcos se lo hice yo desde la IMG en Buenos Aires. Estábamos en la calle con Noel Díaz, con Groppo, que en ese momento era el representante de la IMG, y juntos lo llevamos a Gabriel. Yo trabajaba para la IMG en ese momento, lo llamamos a Gabriel, lo llamé yo el primer llamado para que empezara a trabajar con David. Así que la relación con él la tuvimos siempre. Él trabajaba en Córdoba ya de los 15, 16 años con Capitain. Entonces yo sabía bien la historia y siempre habíamos tenido una buena relación con Javier. Entonces no era algo nuevo. Como igual con Coria, cuando Coria empezó con Franco en su primer momento. Bueno, yo al estar con Zabaleta, y con Zabaleta habíamos marcado un poco, no el rumbo, pero éramos el inicio con Franco y Zabaleta, los dos jugadores con Franco, Gilar y Zabaleta de la Legión. Esta que era la segunda generación, o la tercera, si vos considerás que la primera fue Mancini, Mancini, pero Rolani y David, esta sería la tercera generación de Top Ten, después de Vilas, o la cuarta, depende de cómo la quieras interpretar. Bueno, ya teníamos una relación entre todos nosotros. Ahí arrancó la relación. Y bueno, cuando terminó con Gabriel, hablamos y fundamentalmente te preguntás qué le podés aportar cuando tomás un proyecto de este nivel. Y cómo lográs fundamentalmente manejar su cabeza. Porque en definitiva te transformás en un gerente de toda, un administrador de toda la carrera. O sea, sos un administrador, sos jugadores que saben jugar al tenis, que tienen buena tenis, que tienen buena base. Entonces es totalmente diferente cuando vas a agarrar un proyecto de formación total. Son diferentes las experiencias y las expectativas y los objetivos que también te tenés que poner. ¿Voy muy rápido? Fantástico. ¿Lo agarraste en abril de qué? ¿2003, verdad? Sí, más o menos. No me acuerdo exactamente qué me fue. Pero bueno, me acuerdo que hicimos la gira en polvo. Estaban bastante complicados. Creo que el primero o segundo torneo fue Hamburgo, que perdió la semifinal con Caleri, pero no estaba bien físicamente. Entonces no tengo una memoria espectacular o no me quiero borrar todo el recuerdo. No, está bien. Está bien porque... Perdón, Edu. Perdón que te interrumpa. A veces a todos, cuando empezamos con datos muy viejos, disculpen si escuchan un poco de ruido, aburre que en el 2005, en el 1930. No importa eso. El concepto, no importa menos. Vato muy rápido. Entonces yo te puedo contar los conceptos generales. Me acuerdo que la presión era muy grande porque él no estaba bien físicamente y no estaba contento tampoco con su situación actual. Perdió la semifinal de Hamburgo con Caleri, que no me acuerdo. Creo que Caleri ganó el torneo o hizo final, no me acuerdo, ese año. Y estaba todo bastante complicado en la relación, inclusive cuando arrancamos, porque tenemos que jugar con mucha personalidad, David. A lo cual yo te tengo que decir que nunca en nuestra relación hubo una falta de respeto, jamás. Todo, 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 todo excepcional. Tengo que decir que como jugador y como persona, chapó. Siempre. Bueno, más o menos fuimos acomodando las cosas. Igual no veníamos bien porque físicamente no había base. Y llegamos a Roland Garros, jugaba mal Roland Garros. Y entonces yo hago una jugada complicada ahí porque en vez de, él defendía muchos puntos de Wimbledon, y yo en vez de hacerlo entrenar, lo mandé de vacaciones. Lo mandé de vacaciones y había un rally en Grecia y le digo, bueno, andate a Grecia, limpiate la cabeza en el rally y cuando vuelvas, empezamos a preparar, vamos directamente a Wimbledon y por lo menos vas a estar jugando con ganas. Entonces, más o menos fue así. Nos juntamos antes de Wimbledon, preparamos Wimbledon en una exhibición y yo me acuerdo que él estaba pasado de peso en ese momento. Entonces, nos instalamos en una, en una, en un hotel muy lindo en Wimbledon y, y bueno, la idea era, era relajar mucho la situación, buscar un estado mental de tranquilidad. Entonces, normalmente, ¿qué haces? A lo mejor, a lo mejor que está gordo o está fuera de peso, lo pones en condición, lo, lo, lo haces que se cuide un poco con la dieta y se ponga en línea. Entonces, bueno, yo juego una carta totalmente diferente, entonces yo, me acuerdo que cambié las cartas y lo hacía comer dulce para que estuviera contento. Lo esperaba la tarde con el té con cookies, inglesas. No es que lo hacía engordar, pero lo hacía comer lo que a él le gustaba para que sí jugaba contento. Y, y bueno, y más o menos jugó un buen torneo. Ahí, este, después cambiamos la preparación física. Yo llamé a, a Capitán, que lo había entrenado de él, a él cuando era, cuando era, cuando era junior. Edu, discúlpame, te hago un pequeño alto, porque él defendía puntos la final, ¿verdad? Sí. Nada más, te pregunto, ¿cómo la parte mental, la presión, esa famosa de defender una final? Ahí está, yo te definí con eso, o sea, la presión y todo, yo la manejé buscando los estados en los cuales, él, eran los espacios donde él se sentía cómodo. En ese momento, ¿qué espacio podía, podía desarrollar yo? Bueno, lógicamente, hicimos un plan para que mejorara la estabilidad de las piernas, porque estaba un poco, no estaba bien, hicimos un programita físico para que llegara más o menos bien físicamente, cambiamos algunas cosas nuevas, pero yo antes, ah, me acuerdo, antes de Wimbledon ya contraté a Capitain, antes de Wimbledon. Entonces, ya le cambié la cabeza para Wimbledon, el programador físico que él quería, entonces, el equipo se empezó a armar de a poco con un buen programador físico, que yo no existía, no había trabajado en el tenis todavía, Javier, me lo recomendó mucho, Leo Lerda, que había sido el programador físico de Leo, te acordás de Leo, que fue para mí uno de los más grandes entrenadores de mujeres que tuvo la historia del tenis argentino, junto con, junto con, con Jorge, pero bueno, un tipo, un estudioso, y que trabajaba con él, y arrancamos con Capitán, aunque no fue a Wimbledon, fuimos solos a Wimbledon, y, y bueno, mentalmente, yo lo acomodé, hice un trabajo, primero, le formé un equipo en el cual él estuviera motivado y viera un horizonte de salida en la situación donde estaba. Segundo, en el torneo traté de darle y darle lo que él sentí, que él necesitaba para sentirse bien él mismo, o sea, es crearle las condiciones de tranquilidad y de estabilidad para que él pueda desarrollar lo que sabe, en la confianza que son tipos, son de una enorme categoría, son cracks, ¿no? Cracks. Los otros son súper cracks, pero son cracks. Este, Corian, Albandián, Del Potro, Gugue, Ríos. Perdón, esos para vos son cracks. Sí, son los más grandes. ¿Quién es súper crack? No, perdón, súper crack, y bueno, son los que están ahora, son Diokovic, se han convertido, se han, no autodidactas, pero fueron autodidactas cómo manejaron sus carreras y las elecciones que han tomado, no es casualidad lo que ha hecho Federer, Nadal o Diokovic. Esos son súper cracks por la gestión de sus carreras, porque inicialmente jugaban todos al mismo nivel, pero indudablemente sus cabezas, sus asesores y sus, la gente que las ha hecho todo cerca, aparte del hecho de ser europeos, indudablemente, que esa es otra, ya lo explicó David la otra vez cuando estuvo en la entrevista que hizo con De La Peña, no me acuerdo, creo que fue, que también la vi, se lograron construir, se asimimos en otras categorías y se transformaron en súper cracks, ¿entendés? Pero todos esos cinco jugadores que te nombré, para mí, son el máximo exponente de los cracks que para mí hubo en Sudamérica. ¿Por qué? Porque son los que mejor jugaron los torneos grandes, punto, es tan simple como ese. Consecutivamente, no un año nada más, sin quitarle mérito a todos los demás, ¿ok? Volvemos a Wimbledon, lo que dijiste, ¿sabés que me encanta? Yo anoté ya, mirá, mirá, ¿me ves? ¿Ves la pantalla? Sí, la estoy viendo. Bueno, ya me dejaste un montón de conceptos y a mí los drills, la verdad, me interesan, pero más me interesa a esto y a mucha gente también y también nos gustan los drills. después, después podemos hablar de los drills, no hay problema, hablamos de todo. Te digo, al menos mi opinión, porque cada uno tiene su librito y más o menos, bueno, los drills se arman de acuerdo, más o menos como uno los va interpretando en su momento, podemos hablar también de eso. Pero bueno, yo más o menos fueron las jugadas, las cartas que yo jugué, es como las cartas que vos ponés arriba de la mesa para ir acomodando, es como ir manejando en el hielo, porque en definitiva no sabés el coche para dónde iba a disparar. Yo elegí darle vacaciones en un momento que había que entrenar y eso fundamentalmente todas las decisiones que tomé fueron para manejar la cabeza de él y para acomodar la cabeza, las motivaciones y a partir de eso todo empieza a ser posible. Si eso no se logra, absolutamente todo lo que creás es imposible. punto, un grado de motivación importante y bueno, ya arrancó el proyecto. Después se incorpora Capitain y Capitain fue un preparador atlético muy capaz que había entrenado mucho triatron, ahí entrenaba el campeón del mundo de triatron que si no me acuerdo, si no recuerdo mal era un Galíndez que vivía, un argentino que vivía en Brasil entonces mezclaba mucho todos los sistemas y trabajaba sobre la fuerza, sobre la agilidad, sobre la velocidad, después se trabajó con Cori, después se fue a trabajar con Perlas en España, es un gran profesional también, pero bueno, y Javier incorporó un sistema de coaching ontológico que a David también le vino muy bien, entonces porque David fue un elemento que yo utilicé en todo ese momento para cerrar los tiempos de autoconocimiento a través de forma indirecta con Javier que lo manejaba muy bien como te decía entonces creo que el psicólogo también era Pécora pero sí, creo que era Pablo pero bueno fui inventando sistemas nuevos porque yo era la primera vez que trabajaba con Capitain estaba tomando decisiones que lo peor que podía hacer era no tomar decisiones y eran todas decisiones muy riesgosas trabajar con una persona que no conocés trabajar con una persona que no venía trabajando en tenis me afirmé mucho con Javier hicimos un muy buen equipo con Javier sin Javier no hubiera sido nada posible en el cual yo siempre le di la participación justa en toda la carrera de David ya que fue algo que me había encargado el padre de David en la primera reunión que tuvimos con el cual tuve una relación enorme con toda la familia de la reunión punto pero creaste un equipo y lo acomodaste mentalmente te estoy robando tus palabras y emocional ay 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 justo ahora esperemos que no comiencen los problemas se estaba poniendo lindo ahí se nos cortó Edu se nos cortó qué lástima bueno realmente estamos sacando en estos 20 minutos conclusiones muy lindas porque como le quise explicar a Eduardo todos esperamos drills ansiosamente ejercicios qué hiciste qué le enseñaste David ahí se nos fue vamos a ver si entra de nuevo era posible que sucediera esto vamos a esperar que Edu entre de nuevo entonces nos queda algo muy importante que es y ayer lo decía Jorge Todero para los que no lo escucharon un coach argentino que está en Estados Unidos hace muchos años ahora está trabajando con Chini Bullard y trabajó con infinidad de jugadoras y jugadores del Tour con un perfil muy bajo él muy humilde decía que primero habla con el jugador él hablaba de hablar con el jugador preguntarle qué ilusiones tenía qué metas tenía y después él hablaba de los patrones de juego ¿verdad? entonces estos grandes entrenadores hablan nos enseñan mucho que hay que hablar con el jugador hay que conversar saber qué quiere y qué busca de uno ¿verdad? porque a veces estamos en la primera clase ya imponiéndole no, yo enseño así tienes que adaptarte a cómo te enseño y ese es mi sistema y si no te gusta te vas no se puede tratar así un jugador eso de My Way o de Highway como se dice Gaby se nos fue Eduardo estaba en una excelente te mencionó una excelente conversación pero se nos cortó esperemos que regrese tenemos una muy buena audiencia hoy sábado y estas charlas hoy Emilio Sánchez habló muy bien también habló de tenis agresivo yo escucho charlas también esta semana muy buenas charlas y bueno no se me vayan vamos a tener un poquito de paciencia Eduardo debe estar ahí está más nervioso y seguramente frustrado que que yo ahora pero bueno yo tengo que seguir ahora con ustedes así que bueno y me gustó lo que dijo de ser un manager del jugador ¿no? de manejarle y acomodarlo mentalmente me encantó eso y hacerle todo un un ambiente donde el chico se sintiera les comento no sé si va a haber tiempo ojalá que sí que ese año David no recuerdo cómo le fue en Wimbledon en el 2003 pero llegó a la semifinal del US Open y lo tuvo match point Andy Roddick o sea que ese trabajo de Eduardo después meses después se vio reflejado en el US Open así que bueno donde tuvo una actuación brillante y realmente David está saludos para todos y sí las charlas con Gaby fueron muy buenas hubo hubo lindas charlas Eduardo no se está comunicando lamentablemente debe tener problemas ya va a volver sigamos un poquito pacientes ya somos bastante pacientes haciendo el aguante gracias veo que el número no baja tanto porque a veces cuando se corta se cae se desinfla el globo y de por ahí de tener 50 40 personas y se te baja 10 a ver si vino Edu ahora Edu 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 sí ahí está ahí lo pedí crecemos como digo vamos a ver Edu que me aparezca porque venimos bien Edu hola bien bueno listo avanzamos avanzamos donde me quedé donde me quedé mirá avanzanos un poquito que ya le armaste el equipo todo vamos a algunos trabajos específicos por si se nos corta sí se me cortó perdón me quedé hablando anda anda corrigiéndome porque a veces hablé un montón y pensé que estaba conectado disculpame no 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 listo decinos no yo te decía perdóname perdóname antes que sigas yo le conté a la gente que todo tu trabajo se vio reflejado en llegar después en la semifinal de US Open de ese año sí este mira yo yo trabajaba yo siempre jugaba yo con él no no trabajamos con Sparring todas las jugadas las armamos juntos con él y armamos no hablábamos mucho las jugadas ¿me escuchás ahora? perfecto andá andá dale que está bárbaro las jugadas las jugadas eran como hacerlas como por goteo no eran por la información yo la transmitía con él como por osmosis era un jugador en el cual había que decir una sola vez las cosas y después las jugadas las diferentes variantes de ángulos de velocidad de efectos de profundidad de velocidad todo lo hacíamos con jugadas conmigo y hablando muy poco con una serie de entre 5 entre 10 y 15 jugadas y cambiábamos a otra 10 y 15 jugadas entonces todos los días hacíamos jugadas 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 hasta que las jugadas hacían automáticas siempre conmigo ¿escuchaste? repetime repetime por favor lo que le dijiste ayer a Cristian que me encantó que las cosas las tenías que decir una vez dos veces ya era tu culpa sí, lógico eso era un pacto que él era un jugador que no necesitaba repetir las cosas una vez que le decía las cosas las absorbía y te lo marcaba y dice mirá Eduardo con una sola vez que vos me digas las cosas está bien listo punto entonces a raíz de ese mensaje yo armé todo un sistema de entrenamiento armado simple no es nada espectacular pero ya lo había utilizado con otros jugadores como con Schilari en el cual son jugadores muy 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 independientes y automatizaba la jugada como por osmosis sin hablar mucho sin repetir mucho pero sin repetir mucho el mensaje pero sí repitiendo el concepto en la cancha jugando conmigo este lógicamente la diferencia puede ser la variedad que le des que por ejemplo con el revés podés jugar el revés de entrar o podés utilizar la pelota alta alta por ejemplo de revés cruzado sin peso o paralela sin peso para después acelerar y cambiar los ritmos con una pelota con peso sin peso con ángulo más plana con aspecto bueno todas esas cosas las vas armando y la diferencia del drill te lo hace el entrenador y poco a poco lo vas llevando donde vos querés esos drills lógicamente tienen diferentes variantes en las posiciones de la cancha en cómo generas ángulos cómo lo mueves al jugador ¿me escuchás? perfecto campeón entonces lo vas armando de a poco en las posiciones en el campo en las velocidades en las velocidades de la perdón en la velocidad de la pelota en crear ángulos sin hablar demasiado y automáticamente ese nivel de jugadores como creo que la mayoría van van incorporando las jugadas de esa forma a mí me gusta mucho trabajar así ¿entendés? y aún hoy sigo entrando en la cancha cuando tengo algún proyecto que desarrollar y estoy volviendo a trabajar siempre más de esa forma no solamente en el peloteo el peloteo por sí solo lo utilizo muy poco ¿te puedo interrumpir y preguntarte nada más qué le quería los drills está bien no te preocupes porque ya dijiste si uno tiene imaginación y prestó atención ya diste 50 ejercicios ¿qué le querías aportar vos que David no tenía? o sea que vos decías bueno este tipo juega un huevo pero le falta lo que le David para mí en su momento jugaba muy lindo pero jugaba una pelota muy pesada fundamentalmente derecha yo creo que lo paré un poquito más adelante en la cancha lo hice jugar una derecha más plana más rápida desarrollamos la derecha como hablábamos ayer con Cristian la derecha la carrera rápida para usarla como contragolpe que también lo explicaba Coria que David lo usaba muchísimo cuando lo abrías por derecha él desarrollaba la derecha cruzada rápida que también lo desarrollamos con Del Potro como para que automáticamente que era yo disculpame si repito lo que dije ayer con Cristian que era un poco el revés cruzado de Conor plano que era como tirar una piedra entonces tenía cuando te abrían por derecha la defensa alta o tenía la derecha la carrera plana en definitiva la base del tenis es como vos manejas las defensas yo al jugador armo lo armás al jugador no solamente es como defendés en las áreas cuando el jugador te pone a correr si en las dos áreas que el jugador te pone a correr vos tenés opciones para salir contraatacando de esa defensa rápido volvés a posicionarte en el campo y seguís jugando adentro si siempre las defensas son altas y te mantenés atrás seguís jugando siempre atrás entonces como vos ya con las piernas y como contragolpeás largo con ángulo con altura pero como siempre que vuelvas cerca de la cancha estás trabajando la defensa y la posición en la cancha vas manejando las dos cosas Edu y del revés del lado corriendo al revés que le pedías nada es un tipo que estando bien físicamente lo hace solo que le vas a enseñar a David de ese lado él es el que te tiene que enseñar hay tipos que no hay que enseñarle nada lo importante es que cuando pierde la cancha vuelve rápido y que ajuste con pasos chicos entonces ahí es el trabajo del probador físico en la coordinación en la saltabilidad en que esté relajado pero de ese lado tiene todas las variantes posibles desde el punto de vista de las defensas del lado del revés de la derecha te estoy diciendo ese fue algo que lo desarrollamos y dio un excelente resultado después también desde el punto de vista táctico esa derecha cruzada rápida plana para que David lo explicaba también los otros días era cómo abrir los espacios lógicamente con jugadores tiene buen revés del lado de la derecha hay que jugarlo solamente para hacer daño porque te hacen correr por derecha entonces tenés que jugar allá solo cuando haces mal si no tenés que mantenerte en los lugares donde podés construir el punto o podés o te puede quedar una pelota para atacar entonces construís sobre el ángulo débil o lo construís en la movilidad creás espacios moviéndolo o creás espacios con ángulos cortos para después combinarlo con ángulos largos y bueno todas esas jugadas se entrenaban conmigo o con en ese caso yo las entrenaba con él de esa forma y y el juego seguía mejorando automáticamente después este bueno el resto él lo hacía muy bien ¿entendés? meter presión sobre la segunda o bueno todas esas cosas que también se habla se habla mucho de circunstancias en el tenis que son muy obvias pero bueno como me dijiste no hablemos de filosofía porque se nos va muy largo pero de verdad me estás dando una clase magistral de estrategia y táctica te lo digo de verdad de corazón bueno lo que pasa es que yo creo Dani que cuando hablamos ¿por dónde empieza el punto? y es demasiado obvio ¿cómo haces para jugar bien si no sacás bien? es demasiado obvio yo creo que de de pegar bien a la derecha no la tenés que ni hablar es elemental pegar bien a la derecha es elemental sacar bien es elemental estar bien físicamente que exacto es cosa que no hay que ni hablarlas ¿entendés? tener garra perdón tener garra no dejame terminar no hay que ni hablar de 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 correrse derecha es tan obvio ahora ¿de qué podemos hablar? podemos hablar de la devolución ahí es un lío no en el saque el saque es lo más fácil que hay vos tenés el punto tenés el tiempo y tenés todo el tiempo del mundo para trabajarlo el saque entonces lo más importante es cómo devolvés cómo empezás el punto en la respuesta y ahí te encontrás con te encontrás con un tipo como un aldeán como Coria bueno que te hace jugar todas las devoluciones y te complican de cualquier manera porque los conceptos de de devolución son exactamente los mismos bueno pero el key de la cuestión es la devolución todo lo demás es tan obvio como 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 respirar puedo hacerte un alto era impresionante cómo David le devolvía el saque a Andy Roddick que era el más acá en Estados Unidos se agarró a la cabeza decías el mejor te voy a decir algo que te va a poner muy feliz porque eras el coach decían desde Jimmy Connors y Andre Agassi que no había un devolvedor como David Narbandiano y bueno pero él le devolvía porque él le devolvía porque yo trabajaba conmigo con Dani o sea eso lo hizo toda su vida de chiquito y lo hizo toda su carrera es un fenómeno David lo que sí la responsabilidad del entrenador es ponerlo en la mejor condición posible física mental de motivación cómo generarle los otros días yo me había olvidado en el torneo de Basel fue cuando un día libre un miércoles yo le di el ok para que se vaya a tirar del puente mirá Eduardo me quiere tirar el puente bueno andá tirate punto y después tenés que manejar esa situación no es que negándole diciéndole no vayas no te tires o poniendo reglas lo ayudás a mejorar no lo mejorás desde su personalidad no desde la tuya vos no podés decir yo pienso así tenés que hacer lo que yo pienso no tenés que decir bueno este tipo es así bueno desde lo que él es cómo hago para hacerlo jugar bien o cómo lo hago cómo hago para para no solamente para jugar bien sino para ponerlo en condición de que el tipo sea protagonista de los grandes torneos el ranking no es lo más importante para mí porque si no te quedás en el ranking lo más importante es que vos jugues un tenis para ser protagonista contentemente ¿por qué? porque si vos ves la final de Wimbledon cómo jugó y cómo jugó Hewitt y cómo jugaban David jugaban los dos igual y si jugaban volvemos al tema entre Vilas y Bor que jugaban los dos igual y gana el que corre más en dos jugadores buenos entonces tenés que generar procesos de jugadores que jueguen bien al tenis para ganar cosas importantes o para ser protagonistas de cosas importantes ya que porque el resultado no depende solamente de vos perfecto si querés seguir agregar algo más de la mañana porque se nos va a ir el tiempo nos quedan 20 minutos para que vayas un poquito a Del Potro bueno mira no sé yo hago lo que vos me digas Dani si querés que sigamos hablando de David hablamos de David o hablamos de... no es que a ver lo que pasa es que no yo te voy a ser muy sincero te mandan muchos saludos gente Fernando Segal te manda saludos y otra gente de Tandil y del mundo gracias por vernos es yo esto podría haber 14 14 videos para para 14 videos no importa yo quiero que no de David ya está bien yo te agradezco porque es fantástico no quiero quiero pasar a Del Potro a ver bueno mira con Del Potro también tengo que ser muy generoso con Marcelo Gómez porque yo en ese momento estaba trabajando con Pico Mónaco lo estaba ayudando a Pico había empezado a trabajar con Pico entonces Marcelo era el entrenador había sido entrenador de Pico y de Bolsa muy bien porque estábamos todos juntos en Tandil y cuando Pico empezó con Marcelo lo ayudó mucho Marcelo a Pico desde el entrenamiento hasta la parte económica en todos entonces yo estaba con él y él estaba con Juan Martín entonces en Chile no me acuerdo en qué año fue que él estaba con Marcelo perdón vuelvo a repetir Marcelo estaba con Juan Martín me pidió si podíamos si yo le podía dar una mano con Juan Martín y yo le propuse a Marcelo de hacer un equipo dado que había tantas cosas emocionales en el medio en conjunto bueno y ahí empezamos una colaboración igual ya habíamos trabajado antes de chico no técnicamente pero yo había habíamos colaborado desde los 14 años con Franco de otra forma con Franco David y que estaba el Ayanaui en Tandil y con Anselmo en Tandil que era chico entonces también se le trabajaba con Nacho Mentuchón que Nacho fue uno de los pilares en el desarrollo de la carrera del potro nunca hay que olvidarse de Nacho Mentuchón este hola si dale dale ay 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 no se nos fue Eduardo de nuevo que pena teníamos ya entramos a Juan Martín lo que pasa que tiene mucho para ofrecernos y y obviamente que no nos dio a alcanzar el video yo esta vez vamos a hacer una hora porque Eduardo está muy ocupado y no nos vamos a extender quizás pase lo mismo que pasó antes vamos a tener un poquito de paciencia Eduardo debe tener otro minutos después ahí se me fue pero bueno vamos a a ver es hermoso lo que dijo crearle primero un equipo de trabajo luego habló de ordenarle manejarle su cabeza acomodarlo mentalmente crearle un ambiente donde él esté contento inclusive inclusive permitirle actividades o distracciones que lo hagan feliz sin cortarle las cosas por querer imponer un sistema nuevo porque somos el nuevo coach y luego habló de jugadas habló de que a él le gusta jugar estoy haciendo el resumen ahora así que no sé si lo voy a escribir después ya va a entrar Eduardo ya va a entrar y está muy lindo esto yo realmente no sé ustedes cómo se sienten Edu debe estar entrando pero está fantástico construir como dice Martín Paroli con la persona del otro eso es magnífico eso es magnífico saludos a todos tenemos una audiencia hermosa y el cambio que tuvo en la derecha sí yo no quiero entrar chicos obviamente yo sé mucho de la carrera de Juan Martín y no quiero entrar en detallecitos así puntuales de cosas que quizás nos quiten mucho tiempo me encanta el concepto como dijo Eduardo la filosofía ya va a entrar otra vez Edu tengamos paciencia después me gustó mucho no sé si ustedes Adrián Pérez de Tandil un abrazo Adrián no sé si ustedes captaron cuando él habló de las tácticas la estrategia es la agresiva no hay que confundir la estrategia es el plan general las tácticas como dijo o jugás fuerte al lado fuerte del rival para después crearle espacio en el lugar débil o le juegas al lugar débil o también usas ángulos cortos y largos anoté tres cosas en lo táctico fantástico yo ya me voy contento pero vamos a tratar de cerrar quizás los últimos 20 minutitas o pesados si te quedas en el fondo sí señor están escuchando lo que dice Eduardo Edu se había cortado hola y bueno tengo muy mala conexión disculpame realmente no dale le metemos lo último hablanos que Zabaleta le importa Marianito la próxima hablanos del potro lo que más puedas pero andá ya cuando vos lo agarraste porque si no se nos va a ir el tiempo listo mira bueno estaba en un momento complicado porque estaba a 150 siempre tuvo tiros espectaculares yo trabajé en desarrollar un juego muy ofensivo perdóname ¿cuántos años tenía Juan Martín cuando lo tomaste? creo que tenía creo que tenía 18 para 19 estuvimos dos años juntos perfecto con decirte el último partido que estuvimos juntos fue Davidenco en París-Bersi y me acuerdo que subió 23 veces a la volea perdió 76-76 o 76-75 y subió 23 23 veces a la volea mínimo yo creía que era un jugador con tanta potencia de fondo que tenía que terminar todos los tiros adelante perdió 7 partidos con jugadores como ese año como Djokovic Nadal Federer Davidenco entonces toda la toda la estrategia era pisar lo antes posible la cancha utilizar estar afuera de la zona de construcción lo menos posible para entrar en la zona de definición y mejorar mucho la primera volea y cerrar arriba cómo hacés para pasarlo Juan Martín para ahí si fuiste muy rápido y hay muchos coaches que entienden esto pero hay otros que por ahí es normal le falta la experiencia estamos todos vos explícame hasta dónde va la zona de construcción para Eduardo Infantino y dónde empieza la zona de definición cómo dividís vos la cancha la zona la zona la zona de defensa es la zona de bueno perdón la zona atrás de la cancha la zona de construcción es sobre la línea para mí que ya para mí la zona de construcción es sobre la línea yo paro la construcción arriba de la línea la otra es una es una zona de defensa construcción la cual bueno trabajás con con un jugador de 65 kilos arriba de la línea tenés que tenés que plantearlo como ahora si tenés un tipo que mide dos metros y tiene tiros como tenía Juan Martín aunque esté un metro un metro y pico para mí no tiene que jugar más atrás de un metro y pico atrás de la cancha un paso atrás de la cancha con los tiempos de contragolpe y es un jugador que no yo pretendía que no se tirara nunca para atrás con los golpes entonces no era solamente un tema un tema de romper a los rivales por potencia sino romperlos por posición en la cancha vuelvo al principio al principio de David trabajar en las posiciones y en los espacios de la cancha cómo ganar espacios y cómo acortar los tiempos para destruir tácticas con los tipos que valen porque ni siquiera ni siquiera ni siquiera Juan Martín con el talento que tenía tenía una volea tan espectacular como para jugar siempre la volea con 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 Nadal o con Djokovic que te hacen jugar siempre la primera pereza incómoda y te pasan con la segunda entonces hay que trabajar mucho el medio juego adelante la primera volea la segunda volea el approach y eso solamente lo puede mejorar si tomás posición en el campo entonces la idea era que no estuviera atrás en la cancha lógicamente el miedo los miedos los temores ¿me escuchás? perfecto los miedos los temores son los que no te hacen jugar es muy fácil hacer un diagnóstico como que hace el médico pero después bueno ¿cómo haces para solucionarlo? bueno ahí está que viaje con amigos que maneje bien las emociones entrenamos mucho en Tandil todavía no iba mucho a entrenar en Buenos Aires la base era su casa generamos un espacio de trabajo en su casa también con con lo que teníamos entró Ansermi en la preparación física que lo puso muy fuerte que después igual cuando Horacio siguió y fue la base del trabajo Horacio con el cual él jugó muy bien la otra temporada grande con Franco en Estados Unidos pues llegó muy bien después empezó empezó otro tipo de problemas de lesiones de esto del otro entonces como se por ejemplo trabaja Sinner ahora que la fuerza es la clave de todo y después le vas agregando cosas porque son tipos que son coordinados naturalmente tocas la fuerza para que esté más potente tocas la posición en el campo para que puedan explotar mejor los golpes lógicamente vas puliendo vas puliendo el saque vas puliendo la volea después están los diferentes sistemas cómo lo hace con canastos con driles jugando conmigo jugando con era un poco más abierta la situación con Juan Martín que con David era otro proyecto más joven David tenía una personalidad diferente a la de Juan Martín y más cuando lo entrenábamos en Tandil ¿me seguís? Te sigo y te hago un pequeño pregunta para aprender tuviste dos jugadores con personalidades fuertes ¿verdad? muy talentosos y con mucha personalidad ¿verdad? sí ¿cómo era tu relación sin detalles obviamente en general cómo manejabas tu relación fuera de la cancha vos ya me dijiste que le dabas el espacio a ellos para que hagan pero con vos te mantenías encontrando vos o vos desaparecías entre comillas de la vida de ellos fuera de la cancha era fue un momento en el cual yo uno de los cuales yo me fui a Argentina sinceramente no trabajé más en Argentina porque los sistemas de seducción los canales eran tan eran muy eran muy a la moda entonces yo tenía una muy buena relación con repetinos Edu Edu ¿me escuchás? yo me sentí un poco Edu 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 ¿me escuchás? sí sí repetí lo de sentido lo de Argentina porque se cortó sí pero repetí lo de Argentina que se cortó lo que pasaba el sistema de seducción dijiste sí la tentación es muy grande cuando vos trabajás con ese tipo de jugadores ¿entendés? entonces más cuando tenés una línea dura con todo el mundo ¿entendés? cuando vos un tipo que marca línea y marca tendencia y marca es difícil viene de una línea vieja de trabajo qué lástima se nos fue de nuevo Edu bueno pero ahí nos contó bastante de Juan Martín muy interesante la parte posicional personalmente siempre pensé y cuando veo partidos de Juan Martín en televisión siempre digo que debería terminar el punto antes y subir más a la red porque el desgaste que hace él desde atrás es muy fuerte y cuando como dijo en la final de US Open Eduardo se fue ya va a volver vamos a darle una entradita más y ahí cerramos el vivo de hoy que estaba está fantástico con este tema que bueno tengo que pedir disculpas pero realmente no advertí un poquito esto vamos a hacer una entrada más Eduardo va a entrar seguro entonces yo creo que Juan Martín considero que este debió debió ojalá que aparte por su salud si ustedes ven el video de sí sí Eduardo Eduardo se fue ahora ni siquiera pobre se cortó se tuvo que salir si ustedes ven la final de US Open que él llega con Djokovic la final cuando él se mete dentro todo lo que dice Eduardo cuando lo hace que Eduardo ya lo vio cuando tenía 18 años él le opone a Djokovic contra las cuerdas hoy Emilio Sánchez hablaba de empujar en una entrevista muy buena hablaba de empujar para él la estrategia es empujar él utiliza esa palabra cada coach tiene su palabra otros dicen crear espacios para Emilio empujar y ahí se te abre la cancha así decía Emilio entonces cuando Juan Martín empujó a Djokovic ahí este tomó el control cuando Djokovic lo empezó ahí se terminó el partido o Rafa también cuando le gana en el 2017 se acuerdan después que Juan Martín le había ganado a Federer creo que ese es el tema a ese nivel tan importante tan delicado vamos a esperar que entre denos un minutito no se vayan tomen un vasito de agua aprovechen un vasito de agua vayan al baño refresquense un poco dejen el teléfono prendido y Eduardo seguramente debe estar ahí luchando con la conexión y hacemos una entrada más y luego ya nos vamos y descansen mañana con Franco Esquilar y va a estar lindo le voy a preguntar nada cero asociación argentina de tenis ya le dije a Franco que lo conozco hace muchos años y es un chico realmente muy bueno y tomen un mate Oscar ¿es Oscar Rábago? Vinito no yo no Vinito no por lo menos en cámara no Eduardo Achille sí Eduardo es una persona que es un gran amigo empezamos casi juntos nuestras carreras si es aplicable a los adolescentes por supuesto yo a los 12 años a los 10 hay que enseñar a los chicos a entender tomar la bola arriba cortar espacios quitar tiempo el tenis es geometría es tiempos es todas esas cosas que hay que entenderlas y tenemos que enseñárselas de chicos no 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 yo no tomo nada de eso vamos a esperarlo me dan dos minutitos más ah perdón Oscar pensé que era un amigo un abrazo para Ezeiza les decía que analicen tenis muchas gracias analicen tenis porque a ver les doy un trabajo a todos estudien tenis femenino o sea vean partidos en YouTube y miren cuántos peloteos cruzados hay van a ver que más de dos pelotas las chicas cruzadas no mantienen enseguida cambian de dirección ¿por qué los jugadores argentinos Nicolás Arano muy buena pregunta bueno Gabriela Sabatini se fue Guillermo Vila se fue quizás de los dos más grandes nuestra más gran jugadora y nuestro más gran jugador yo creo que tienen que estar para mí radicados con viajes pero como dijo Eduardo también estos chicos necesitan la contención entonces a veces hay un tema un tema ¿qué consejos das a los chicos de 14? que entrenen mucho el físico ya que es tan importante y que trabajen mucho la técnica mucho la técnica pero con estas cosas tácticas ya ahí sí va la técnica y la táctica juntos yo no le puedo a un chico de 5 años enseñar táctica cruzada primero hay que enseñar la técnica ya lo dijo Jorge Todero la técnica lo dijo Albandial la técnica la técnica se repite Eduardo la palabra técnica vamos a darle una chance más a Edu y si no vamos a tener que cerrar ¿cómo trabajar para aumentar los porcentajes de primeros saques? primero hay que sacar saber sacar con efecto eso es muy importante ¿por qué después de dos años de trabajo puede terminar la relación? bueno hay muchos temas muchos temas Eric creo que es Eric que son el desgaste problemas a veces económicos también acuerdos económicos el coach puede pedir aumento de sueldo al jefe y desgastes la empuñadura de drive que yo enseño es la eastern de derecha hay un chico no le enseño semi western le enseño como Sampras como del potro casi como Roger después se le enseña se le va a correr un poquito quizás si le enseño semi western se le va a western ¿hasta qué edad se puede aprender la técnica? siempre no se aprende de chico después se perfecciona siempre toda la vida pasan muy rápidas las preguntas cabeza, corazón y piernas bueno eso lo dijo Jorge que lo decía el Pato Álvarez ¿se dan cuenta que estos grandes entrenadores dicen eso me lo dijo tal? a veces hay entrenadores yo también si digo aprendí esto de este del otro a veces los entrenadores jóvenes tienen vergüenza de decir yo eso lo aprendí Eduardo Infantino porque van a pensar que no sabe el alumno díganlo abiertamente Eduardo no aparece lamentablemente muchas gracias Oscar muchas gracias vamos a esperar un poquito más déjeme buscarlo pobre Eduardo estará muy afligido yo no quiero yo no quiero que este vivo se termine acá ni quiero cortar Eduardo me dejó un mensaje pero no este bueno yo creo que vamos a cortar les agradezco a todos les pido mil disculpas con este final prefiero despedirme yo y despedirme en nombre de Eduardo que me dice que lo lamenta mucho les pide mil 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 disculpas y vamos a tratar de Edu va a tratar de mejorar este tema pronto Eduardo y bueno gracias un gran abrazo les pido mil disculpas pero prefiero reitero despedirme de esta manera gracias a todos y y nos quedó algo muy lindo una excelente presentación que tengan un muy buen día los espero en la semana para los chicos ser húndolo van a estar vamos a escucharlos a los chicos ser húndolo que son el futuro del tenis sudamericano y vamos a escuchar el domingo que viene al papá al toto ser húndolo gracias a todos que estén muy bien y y vamos a a pasar un lindo fin de semana adiós gracias gracias